Y sí, o sea, dentro del naturismo, les voy a platicar esto, dentro del naturismo de repente pueden aparecer aquellos productos que se consideren milagros. ¿Qué es milagro? De repente apareció hace años, apareció el noni, ¿sí? Y nos empezaron a decir que el noni curaba todo. Todo, 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 todo curaba el noni. Y empezó todo mundo a consumir noni. Y bueno, yo entré a una empresa de estas de multinivel, donde vendían el jugo noni. Venía que de las Islas Polinesias, ¿no? Y cuando empiezan a hacer un estudio de la cantidad de jugo que se está vendiendo en todo el mundo de esta, de noni, se ponían a pensar, los mismos de Polinesias decían, de las Islas Polinesias decían, es que la cantidad de jugo que venden, que se vende, es como si es lo que producimos durante cinco años y lo están vendiendo en un año. O sea, ahí había un desbalance entre lo que estaban diciendo y lo que en realidad estaba pasando, ¿sí? Saquen sus deducciones que estaba pasando en ese momento. Lo que sí es de que por la publicidad, por el mercadeo que estaban utilizando para vender el jugo de noni, le ponían muchas, por ahí tengo un libro yo del noni, donde dice todas las cualidades que puede haber del noni. Entonces, empezaron, empezó a ser considerado como un producto milagro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que curaba todo. Y aparecen constantemente estos productos milagros. Yo lo que quiero principalmente en estos en vivos es no hablarles de esos productos milagros. Muchos me dicen, bueno, ¿y por qué no hablas del producto ese de cloro? En primer lugar no hablo de él porque me han bloqueado el canal varias veces que he hablado. Creo que nunca he hablado a favor del jugo, digo, de ese líquido, de ese producto. Creo que nunca hice ningún comentario a favor. Hice un comentario de que era muy buen negocio y así. Y ahorita llega mi mente ahorita porque en la mañana estaba contestando los mensajes de los videos. Ustedes en la parte debajo del video me hacen comentarios y sí los leo. El detalle está de que son muchos. A veces llegan a ser más de mil mensajes diarios. Entonces, no puedo leer todos al mismo tiempo. No puedo leer todos, pero tarde o temprano, no sé. Hay un comentario que leí yo hoy que tenía dos años que habían hecho ese comentario y yo no había resuelto esa pregunta. A lo mejor ya ni le sirve lo que yo le contesté, pero me hacían preguntas muy constantes sobre ese producto de cloro. Y me dice, oiga, ¿por qué usted no habla de eso? Pues eso es una persona que no ha estado en mis en vivos y no saben cuál fue el problema que me ha causado. El problema de que yo dije que era un negocio y va ahorita el comentario lo estoy diciendo yo a la mitad del video. O sea, espero no ser sancionado de nuevo por YouTube por tratar ese tema, ¿no? Que no he mencionado el nombre. Nada más que se puso de moda. Y le decía a las señores que, mira, yo te soy sincero. Si dicen que ese producto te sirve para acabar con el bicho de ahorita, de la pandemia, ya se hubiera acabado la pandemia. Si fuera tan bueno. Entonces, no más hago yo esa pequeña reflexión dentro de mis errores que puedo tener. Le digo, ya se hubiera acabado. Yo me platicaba una persona que vende el producto. Me dice, no, es que mira, con este sirve para esto y para esto. Le digo, es que mira, vamos a... Yo tengo los principios activos para hacer ese producto. Nunca lo he hecho. Ahí están abandonados en la bodega los principios activos. Le digo, muy bien. Para elaborar un litro de... No, 100 litros de ese producto se gastan 300 pesos. Entonces, quiere decir que cada litro te salen 3 pesos. Y el producto lo están vendiendo, pues, arriba de 100. Entonces, es un negociazo. Entonces, yo lo que les decía, mira, si es tan barato hacer este producto, yo lo que les comentaba es, ¿por qué no invertimos, no sé, unos 5 mil pesos y nos juntamos muchos naturistas? Cada quien invierte 5 mil pesos. Generamos suficiente producto de ese y vamos y lo entregamos a toda la ciudad. Y en menos de una semana acabaríamos con el bicho. Aquí en Morelia. Y si eso lo empiezan a hacer en cada ciudad, de que alguien diga, ¿sabes qué? Es un problema muy grande lo del bicho. Yo quiero donar tanto dinero y que se genere este producto. Y que todo mundo tome ese producto durante una semana. Esta agüita amarilla la toman durante una semana. Y se eliminaría el bicho. ¿Sí? Y el mismo gobierno, al ver que ciudades completas están tomando ese producto y que se elimina, el mismo gobierno a lo mejor podría destinar ciertos recursos para este producto. Y se acabaría en menos de, no sé, 15 días. A lo mucho un mes acabaríamos con todos este problema. Que nos tiene durante 18 meses. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil la reflexión que yo le decía yo a esta señora. Es muy fácil. Nada más que cuando yo les hice el comentario. Oiga, ¿por qué no hacemos esto? Me dijeron, no. Se acaba el negocio. Es negocio. Esta pandemia es negocio. Muchas personas se han visto beneficiadas con esta pandemia. Pero también es un, lo que, ¿cómo les diré? Yo pienso que hay oportunidades en la vida. Y esta vida está hecha de, si tú aprovechas esa oportunidad, mientras muchas personas estuvieron, o estuvimos encerrados en nuestras casas, adelantó mucho el comercio electrónico y muchas personas que están en el comercio electrónico, pues sus empresas crecieron. Yo estoy en el comercio electrónico, mis empresas crecieron. Nada más que yo estoy en el lado de la salud. Entonces, el hecho de estar en el lado de la salud, somos más fiscalizados por las redes sociales. De tal manera que Facebook me quitó cuatro, cuatro perfiles de Facebook. Me las eliminaron. ¿Sí? Entonces tuve que volver a empezar a armar todo. Y hay ciertas palabras que no se pueden decir en las redes sociales, porque si no, te bloquean. Hay ciertos temas que no los puedes tratar en las redes sociales, porque te bloquean. ¿Sí? Entonces fue donde tuvimos nuestra caída. O sea, íbamos creciendo mucho como empresa por medio de las redes sociales. Nos tumba Facebook, todo eso. Facebook, no, YouTube. Ya ven, me bloquearon durante quince días. Los cuatro canales me los han bloqueado por hablar de ciertos temas. Ellos consideran que no tenemos que hablar de esos temas. Y es que, como ya he dicho en varios videos, no hay gente capacitada dentro de las redes sociales para evaluar estos conocimientos. Y por eso ha habido todo este tema. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero hablarles es que, bueno, no existen productos milagros. Lo que queremos hacer en estos en vivos es hablarles de las leyes de la salud, de qué manera podemos armonizar nuestra vida, de qué manera podemos llevar ciertas actividades que nos van a llevar a tener una buena salud o una salud óptima. Es lo que, es la palabra que yo utilizo, óptima. Porque hay una armonía entre mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi espíritu. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón y esta es la neta del planeta. ¿Sí? En realidad, esto es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!